y actualizado. Nuestro compromiso es decir lo que otros callan, ustedes replicar, difundir lo que nosotros revelamos. En el día de hoy, queremos referirnos a la corrupta, saqueadora y ladrona, hermana del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, Yomaira Medina. Esta expresidenta de la Cámara de Diputados y también exlegisladora, hermana del presidente de entonces, Danilo Medina Sánchez, se dedicó en ese gobierno a sustraer, saquear los recursos del Estado a través de una fundación que ella tiene, pero también con otras personas que ella utilizó de testaferra en la fundación. Y voy a revelar algo en el día de hoy para que vayamos entendiéndonos de las cosas que vamos a revelar de esta corrupta, saqueadora y ladrona llamada Yomaira Medina. En Inaipi, en principio ella sacaba los recursos a su nombre y tengo los contratos en las manos. Nunca he hablado sin pruebas. Nunca soy como la Jaraburgos, siempre con los papeles en las manos. En principio de Inaipi, estoy dando nombre y apellido, sacaba los recursos bajo su firma. Y luego entonces cuando descubrimos el saqueo, cuando descubrimos el modo operandi, ¿cómo sacaba el dinero de Inaipi? Puso a una señora de testaferra y ella pasó a firmar. También tengo el contrato en mis manos, por si acaso alguien inventa conmigo. Pero no se queda ahí. Fomper, Ministerio de Salud, Inavie. Ay Dios mío, no se puede. El programa no me alcanzaría para describir los lugares y el modo operandi de esta señora para no hablar del vulgar robo de las mochilas. Eso es un robo vulgar y descarado que queda ahí para la historia. Que una presidenta de la Cámara de Diputados se dedicó a robar mochilas desde el Estado, tapándole el nombre y poniéndole de su fundación. Eso se llama robo vulgar, saqueo vulgar, descarado, burdo. Razón por la que en un viaje que da a Estados Unidos, los dominicanos y dominicanas, las recibieron de esta manera. Si el señor director está listo. ¿Está listo señor director? Vamos a ver cómo reciben la corrupta saqueadora y ladrona de Yomaira Medina en los Estados Unidos. Veamos. ¡Ladrona! 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 ¡La sacan como la basura! ¡La sacan como la basura! ¡La sacan como la basura! ¡Ladrona! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que están dónde? ¿Dónde creen que están? ¿Eh? Grupo de delincuentes. ¿Han llevado hasta el país? ¡Ladrona! 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 ¡Ladrona Te sacaron como la basura por detrás. Es decir, que los dominicanos y dominicanas del exterior la califican como una basura, aparte de los calificativos que ya le he puesto. Saqueadora, burda, descarada, ladrona y corrupta, sin escrúpulo. Y no puede desmentirlo, porque las pruebas son en demasía. Pero no se queda ahí, vamos a ver más. Yomara Medina comete un gravísimo error en medio de su arrogancia, prepotencia y soberbia. De momento se cree que es dueña y señora del país. Y que nadie la podía tocar y nadie la podía investigar, o por lo menos denunciar. Pues los radares de Hilando Fino, Sincortapisa y Salvador Holguín se encendieron. Y lo pusimos hacia esa dirección. La agarramos, como se agarran a los perversos, como se agarran a los bandidos, como se agarran a los corruptos, como se agarran a los ladrones, como se agarran a los estafadores. La agarramos sustrayendo mochila del Ministerio de Educación a través de Inavie y tapándola con el logo de su fundación. Ese video que usted me va a dar, señor director, ahora donde se muestra, se puede contatar el momento mismo cuando descubrimos el robo, el saqueo de las mochilas por parte de Yomara Medina. Miren esto, señor, que queda para la historia también. ¡Haga donde sea, pero defiendan el país que se lo están comiendo! ¡Se lo están ripiando! Este es un video que estamos haciendo acá para mostrar las mochilas que están entregando Lucía Medina y Yomara. Y ella dice que vamos por más. Pero así si es bueno, con el dinero del pueblo. Miren, estas son las mochilas del Ministerio de Educación. O sea, utilizando los recursos del Estado para su candidatura, para hacer un liderazgo. Así si es bueno, porque era el líder así. Así es bueno, siendo hermano del presidente. Tanta gente de ayer que estaba hablando cuando yo publiqué sobre esas publicaciones que miren ahora. Miren la evidencia, miren la prueba de lo que están haciendo. Que la revisen a todos los que le han dado a un chilazo para que ellos vean. No le agradezcan a Lucía Medina. Ese es su dinero, ese es su impuesto que ustedes pagan. Esas son sus contribuciones. Dicen en la línea noroeste que para muestra un botón. ¿Quieren más pruebas de que es una saqueadora de los recursos del Estado? ¿Quieren más pruebas de que es una burgal ladrona? ¿Quieren más pruebas de que es corrupta, despiadada? Yo creo que es suficiente. Pero, cuando nosotros descubrimos esto, automáticamente salimos en defensa del país. Y enfrentamos la mafia morada, dirigida por el corrupto también. Traidor. Mujercita. Persecutor y abusador del poder. Llamado Danilo Medina Sánchez. Y entonces fijamos nuestra posición al respecto. A partir de ahí, se desataron los demonios. Me persiguieron y me cayeron atrás. Tratando de destruirme. Pero no pudieron. Esas dos lacras no podían destruir a un hombre de mi estatura. Y ni mucho menos un hombre de mi decisión. Coraje y valentía. Porque ninguno de los dos. Ni ella tiene ovarios. Ni este tiene bola colgante. Este es lo que es un traidor. Una lacra política. Un antisocial político. Danilo Medina Sánchez. Escuchemos. De lado o donde sea. Pero defiendan el país que se lo están comiendo. Se lo están ripiando. Y que no se les puede decir nada. A estos carajos. ¿Qué es lo que se ha creído esta rubia del diablo? ¡Coño! Que el país le pertenece. ¿Qué es de ella? ¿Quién le dijo esa vaina a ella? Y pongamos la vaina de dama al lado. Que lo que estamos hablando es que una ladrona. Con una saqueadora. Con una vulgar corrupta. Ese es el tema aquí. No se trata de una dama. Se trata de que se están robando los recursos del Estado. Que trata de que saca 31 millones del Ministerio de Salud. Que saca los recursos del Plan Social. Que saca los recursos del INAVI y del Ministerio de Educación. Y para joderse la vaina. También saca de INAVI los recursos del Estado. Mediante contrato que yo lo presenté aquí. ¿Por qué coño no me demiente? Abusadora, corrupta, ladrona. Que eso es lo que eres. ¿Por qué no me demiente? Demándame de nuevo ahora. Que te perdoné el maldito braguetazo del diablo. Eso es porque yo no lo dije, coño. Yo no dije esa mierda. Y te la dejé pasar y te lo perdoné y te lo perdoné. Pero el robo y el saqueo de los recursos del Estado. No te lo vamos a dejar pasar. Coño, ya me devuelve la mochila. Que te la robaste. La saqué hasta de INAVI. Y eso es una actitud vulgar. Descarada. Eso es un pillaje. Y si nadie te lo ha dicho, ya yo te lo estoy diciendo. Entonces este país no puede seguir así. Y por uno de esas vainas, entonces, corre el riesgo de que lo saquen del aire. ¿Eh? Entonces los dueños del medio también tienen que comportarse como hombres ya. O vamos a perder el maldito país este. Vamos a dejar que estos grupos morados, esta asociación de malhechores, que hoy dirigen la nación, hagan lo que les venga en gana con el país. Y ustedes no van a hacer nada. Y se van a quedar de brazos cruzados. Y le van a seguir el juego a estos señores por temor. Háganse hombres ya. Y que tengan la cosa clara. Y no tengan malos negocios. No tengan lavados, no tengan drogas y corrupción. Tienen que preservar la libertad de expresión y difusión del pensamiento en este país. No pueden seguir sucumbiendo los medios. Ahora le tocó a Milagro Germán. En el 2006, en el 2016, me tocó a mí, en el horario de 8 a 9 de la mañana, me sacó Yomaira de aquí. Oigan esto, eh, porque no me la ven a decir que es una santa. Nada de santa. Esta es una arrogante, prepotente, abusadora, que porque es hermana del presidente, y en su rol de dama, ha abusado de los recursos del Estado. Ya no la traten como una dama. Pongan a la dama al lado. Aquí hay recursos, los recursos del Estado, que se lo están saqueando. Ese es el tema aquí. Desde 8 a 9 vino y sobornó la vaina, y jodió la vaina. A papeletazo me sacaron. Estaba de la zeta, habló con bienvenido Rodríguez. No me sacó de la zeta porque me fui antes, no permití que me faltara el respeto. Hice un hombre que me respeto. Ya es un trabajo decente. Pero también habló con bienvenido para que me saque de la zeta, porque de gracia esta mujer del diablo. Fájate a trabajar, vaga. Corrupta, fájate a trabajar. No a perseguir a la prensa dominicana. Entonces es bueno dejar claramente establecido aquí que Yomaira Medina abusa del poder de su hermano. Eso tiene que quedar claro. Ella abusa del poder de su hermano. Y persigue a los periodistas. ¿Le tienen miedo a ustedes? No lo digan. Yo lo estoy diciendo. Ella persigue a los periodistas. Ella le pone mordaza a la prensa. Ya le mandó una notificación a Iván Ruiz. Le mandó una notificación también. Es decir que son abusadores del poder. Y hay que enfrentarlos, coño, en el terreno que... Bien. Ahí está la prueba. Eso tuve yo que hacer para ayudar a este país a liberarse un poco e evitar que se inaugurara una dictadura con respaldo popular. Que a eso era que aspiraba y pretendía el traidor, persecutor y corrupto de Danilo Medina Sánchez. Pero nos empantalonamos. Me puedo morir mañana. Es más, me puedo morir hoy mismo. Y me voy en paz con la conciencia tranquila del deber cumplido. Mucha gente temía por mi vida y me decía, Salvador, de por Dios, me importa un comino. Lo enfrento en el terreno que elija. Y así lo hicimos. Lo enfrentamos y lo sacamos. Ahora, le toca a la justicia procesarlo por corruptos, por bandidos, por ladrones, por saqueadores, por bandidos. Hay que procesarlo. Eso no hay que darle vuelta ya. Me está preocupando que Yomaira Medina ha sido citada por declaración jurada de bienes. Ok, investiguela ahí, pero no es ahí, es por saqueadora, es por corrupta, es por ladrona, es por sustraer los recursos del Estado, por repartírselo, por cogérselo. Es que hay que procesarla, Miriam Germán, de por Dios, dale un aporte a este país y tranca a esa ladrona. Procesa esa corrupta. Manda a los tribunales a esa saqueadora, abusadora, porque abusó de los recursos del Estado. Y abusó de la prensa. Y abusó de la ciudadanía. Incluso a mí, esta perversa, me llevó a los tribunales para cocinarme allá, para destruirme. Seis meses de prisión pidió esa corrupta para un hombre serio. Una ladrona pidiendo seis meses de prisión para un joven serio, un periodista serio, que hasta ahora no le ha fallado a la nación. Y diez millones de multas, para que me condenaran a diez a desgraciar. Esa ladrona sin moral, esa corrupta sin moral, esa saqueadora sin moral, esa que se repartió los recursos del Estado, lo cogió para ella. Dice cayéndole atrás, persiguiendo a un hombre de mi integridad. Una persona sin moral. Pero vamos a ver el momento histórico, cuando esta me quería aplastar. Y su hermano, la mujercita Danilo Medina, el corrupto, cobarde, persecutor y abusador de Danilo Medina, montaron un plan macabro para destruirme. Cuando este es un perverso, corrupto, mírala ahí con la banda de Odebrecht, que debería ya estar siendo extraditado, solo por el caso Odebrecht y Punta Catalina. Y estos dos, corruptos, sin moral los dos, persiguiéndome a mí. Pero me le paré como los machos. ¡Coño! Me paré frente a la jueza. Como todo un hombre que es lo que soy y siempre he sido y seré hasta que muera. Y allí me defendí. Queda para la historia también. Este momento, este video. Veamos. Lo que pienso, y lo que pienso, y un chisme, y una cuerda que le han dado a Yomaira. No, 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 no. Es conforme a lo que yo expresé, que tiene que estar claramente establecido. No por lo que yo, con la apetencia. Y como dice Yomaira, que quiere ser presente conmigo. ¡Se equivocó! Conmigo no va a ser una presidencia de nadie. Es un hombre íntegro, repetuoso, magistrada, decente, con una trayectoria intachable también. ¿Qué es lo que se ha creído esta señora? Amenazando que hay que ser presente conmigo. ¡No! La libertad de expresión, magistrada, y la difusión del pensamiento no puede parecer en la República Dominicana. Para eso está esa constitución del 2010 del presidente Leónel Fernández Rey. Que a los derechos fundamentales no se le puede convulcar a ningún ciudadano, sin importar, magistrada, que sea periodista aún más cuando sea periodista. Aquí se ve con evidencia, con mucha claridad, que lo que se anda buscando es ponerle mortaza a la prensa, como en casa. Se me quiere construir un impedimento sobre la base de afabulaciones. Inventona, caprichos, confusiones, arrogancia, prepotencia. Por eso me amenazó tantas veces, Yomaira. ¿Y qué pena? ¿Por qué tiene que amenazar a un joven que la ha respetado? ¿Por eso se le ha tan soberbia? Y le pegó el doctor todo lo que me dijo, que no le voy a contestar. Yo la respeto a ella, aunque no me respetó a mí. Y todo lo vieron aquí. No me respetó, magistrada. Me llamó cuantas cosas. Hasta huérfano me dijo, faltándole respeto a mi señora madre. Sin familia, de todo. De todas las cosas feas. Que me irritan, pero yo mantengo la serenidad y la equanimidad, porque soy un hombre de respeto. No solo a las mujeres. A las leyes. A la constitución y a los ciudadanos. Momento histórico que queda para las nuevas generaciones del periodismo, de la política y la sociedad civil. que un joven del Pino de Jabón, de allá lejano, un presidente, una presidenta de la Cámara y hermana de un presidente de la República, se ensañaron contra él. Le cayeron arriba. Le tiraron todos los organismos de inteligencia atrás. Atentaron contra su vida. Y lo vencí a todo. Y lo puedo decir con jactancia hoy. A boca llena. Me puedo morir hoy o mañana. Pasado. Cuando Dios lo determine. Pero ya quedó en la historia. Que tuve lo grano que hay que tener. No quiero decir testículo, no. Lo grano que hay que tener. Para enfrentar a una mafia peligrosa, poderosa, perversa, degenerada, maldita. Como la que dirigió Danilo Medina Sánchez y su hermana, Yomaira Medina. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.